Lamentable, en Piura, un pescador salaberrino perdió la vida al ahogarse cuando se encontraba elaborando. En lo que va del año, tres pescadores del mismo distrito habrían corrido con la misma suerte. Como todos los días, Paul Cernaque, pescador salaberrino de 35 años, ingresó al mar para realizar lo que mejor sabía hacer. Sin embargo, nunca imaginó que perdería la vida. A esa embarcación venía navegando para acá, para la zona sur. Entonces, nada más que había un solo ahogado y el resto de gente se ha salvado. Adiós, gracias. Su centro de trabajo era Puerto Salaberri. Él tiene años trabajando acá. Mi más sentido pesa me dé a en nombre del gremio pescador de taxas de la ciudad de Puerto Salaberri. Todos estamos consternados por este nuevo naufragio. A bordo de la embarcación Serrana 3, partió desde el balneario de Parachique, hacia la provincia de Talara, ubicada en la región Piura. Fausto Polo, presidente del gremio de pescadores artesanales de Salaberri, comentó los peligros a los que se exponen a diario los pescadores. El pescador arriesga su vida, sabe la hora de salir del sarpe, pero no sabe si va a regresar. Otra vez nos ha golpeado el tema del oleaje anómalo. Por el pescador que ha fallecido, que se ha ahogado, está en la morgue. Ya el señor César Quito está haciendo todas las gestiones para poder sacar el cuerpo de la morgue y darle su cristiana pescultura. Según Fausto Polo, en lo que va del año, tres pescadores alaberrinos han perdido la vida al navegar. Por eso, pide al Estado que se les otorgue un seguro de vida, y así, en caso de que ocurra una tragedia, no dejar desamparados económicamente a sus familiares. Siete de la noche con cuarenta minutos, nos vamos a una breve pausa comercial. Efectivamente, Susan, pausa.